¡Suscríbete al canal! ...utilizando mascarillas, manteniendo el distanciamiento social y desinfectando constantemente todas sus áreas. Bien importante, no olvide llevar su mascarilla en todo momento al visitar cualquiera de las tiendas Rooms2Go. Y para más información, nos puede buscar como Rooms2Go Puerto Rico, Rooms2Go Puerto Rico en las redes sociales... ...o acceder a la nueva tienda online www.roomstogo.pr. Mis amigos, hoy en la llave ganadora durante todas estas semanas se ha estado acumulando el premio. Nadie ha encontrado la llave y hay hoy en la llave ganadora 2.600 dólares. En su casa, yo quiero que jueguen, mamá, papá, tía, tití, el nene, ¿en qué número la llave, en qué número de la llave colocamos hoy la llave ganadora que abre el cofre? ¿En qué número? Del 1 al 20. Juega conmigo. La otra vez la pegué. ¿Verdad? Pero no la digas hoy. Bueno, los que sí van a tener la oportunidad de jugar y ganar, y podrían ganarse los 2.600 dólares, es Yenitza de Hormigueros y Yenit de Cabo Rojo. Buenas noches, chicas. Hola, buenas noches. Hola, Yenit, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿estás ahí con tu familia? Mira, pero, estuvo el celular desde las 6 y media ahí bien puestecito y ya va. Nuestros amigos, nosotros allá a las 6 y 30, estamos haciendo pruebas por Zoom, por Skype, por eso es que las personas ya podemos cuadrar lo que es el Zoom y el Skype, porque son muchas cosas, la internet, que se vea bien, la computadora, sacar los filtros, un montón de cosas. Y ya a las 6 y media estamos buscando participantes que están entrando en Zoom y por Skype. Tengo a Yenitza, Yenitza, la que no había movido el celular desde las 6 y media y ahora lo movió. Ok, Yenitza, ¿con quién estás ahí en tu casa? Cuéntame. Estoy en mi casa aquí en Hormiguero, saludos. ¿Y tu familia? ¿Cómo están? ¿Puerto Rico, Gana? Dime los nombres de tu familia. Mi hija apreciada, Paola Isabel, está aquí al lado mío. Muy bien, muy bien. Y entonces, en la otra esquina tengo a Yenit. Yenit, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Preséntame a tu familia, Yenit. Pues tengo a mi hija, tengo a mi vecino, tengo a una amiga, tengo a mi vecina, tengo a mi hermano, tengo a mi nieto. Mira, pero tú sabes que tú no puedes hacer party, eso está prohibido. Todavía no puedes hacer party, tiene ahí. Bueno, vamos allá. Todos nos cuidamos, todos nos cuidamos. Voy a empezar, voy a empezar con Yenit. Yenit, si me contesta correctamente el cierto y falso, tiene la oportunidad de coger una llave. ¿Está bien, Yenit? Sí, está bien. Yenit, ¿cierto o falso? Puerto Rico cuenta con tres bahías luminiscentes. ¿Cierto o falso? Cierto. Eso es cierto, muy bien. Enid, la llave número 16, yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora, ¿qué número abre el cofre por los 2.600, Enid? La tres. ¿La qué? La número tres. La número tres. Ahí lo dijo Yenit. La número tres. Nos vamos por 2.600 dólares, señoras y señores. Ale. ¿Qué pasó? La tres. La tres. ¿Está ahí? Sí, la tres está aquí. Ok, ok. Mirála aquí. Enid. Oye, Enid. Dime. Ese que está atrás, el vecinito tuyo o el nene. Vecino. ¿El qué? Vecinito. El vecino tiene los dedos cruzados ahí atrás, déjame ver el vecino. ¿Qué? Tiene los dedos cruzados aquí, todo el mundo está con los dedos cruzados hoy. Soy. Menos ya, Yenitza. Yenitza, pon los dedos cruzados, Yenitza. Enid, desde Cabo Rojo. Por 2.600 dólares. Nunca habíamos llegado a 2.600 dólares en el cofre. Vamos allá, vamos allá. Seguro. Y, 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 y. ¡Ebroso, Eribe! ¡Ebroso, Ebroso! ¡Sí! ¡Se detenió! ¡Te llevaste! ¡Te llevaste los 2.600 dólares! Eribe! ¡Ganó! dólares en y en y tiene un par y la casa está en los vecinos ella no lo puede creer la que está al ladito ahí en y te acabas de llevar dos mil seiscientos dólares de la primera qué va a hacer con ellos qué tiene que tienes en mente lo que vas a hacer con el dinero que estoy arreglando mi casa con lo de los temblores y cosas y pues la gloria es de dios y la llamada salió y fueron muchas bendiciones de verdad que gracias qué bueno nosotros nos alegramos nos alegramos un montón que de alguna manera nosotros puerto rico gana y la producción lleguemos a ustedes lleguemos a ustedes de esta manera poner nuestro granito de arena para que puerto rico eche para adelante y dos mil seiscientos dólares en este momento vale más que cualquier otro momento en la historia una bendición que bueno mira el vecinito tuyo le tiene que dar cien pesos porque tiene los dos cruzados mi vecina que me dio ese número la vecina alex le dio el número la vecina mi nieto tiene tres años mi nieto tiene tres años y ese fue el primer número que dijo oye mira y ese fue el primer número que dijo y ella la dijo el 3 mira para allá guau el 3 en y muchas tres años tiene mi nieto como es en y tres años tiene mi nieto muy bien en y muchas felicidades vamos a estar comunicando con ustedes para que para depositarte los dos mil seiscientos dólares felicidades mi amor gracias gracias por su programa es un programa excelente y le da muchas muchas bendiciones a las familias puertorriqueñas gracias muchas bendiciones gracias en y oye productor que pasa se acaba de llevar los dos mil seiscientos dólares en y que semanita que semanita oye esa semana ayer se fueron diandra esta sudando adolfo esta sudando adolfo ayer se fueron un montón de dinero y entre una cosa y otra como 14 mil como 14 mil dólares ayer solamente si mas o menos 12 13 cancela estamos tirando la casa por la ventana cancela estamos tirando la casa por la ventana vamos a jugar el carrito vamos a jugar el carrito a ti como estas que bueno que bueno estas ahi en victoria espérate espérate que la luz no esta buena ahi un poquito para allá dale ay dios mio volvemos ahi ahi yo creo que ahi bueno vamos con el carrito de compra de selecto estamos preparados señoras y señores mira resuelve tu calor resuelve tu diversión resuelve tu verano con pepsi y seven up que tienen 50 mil dólares en premios cash solo tienes que subir tu recibo de compra con un producto de cualquier empaque de seven up y un producto de cualquier empaque de pepsi a resuelve tu verano punto com y listo podría ganar uno de dos premios de cinco mil uno de diez premios de mil y uno de doscientos premios de ciento cincuenta participa hoy para más información busca las reglas en facebook seven up pr y pepsi pr y este concurso es válido hasta el diez de julio del dos mil veinte bueno tengo el carrito de compra de selectos repleto y tengo a yolanda por vía zoom buenas noches buenas noches hola yolanda como estas bien y ustedes todo bien de que pueblo tu eres yolanda perdón de que pueblo tu eres de san juan de san juan de san juan y con quien estas en tu casa preséntame tu familia cari mira dile ahora alex hola hola como estas papá como es ah si dile dile ahora lo de puerto rico gana dile muy bien mira yolanda quien tu quieres que lance el carrito de compra por ti este está el productor está tatín está finito está los camarógrafos está la vida el que tú quieres entre adolfo y finito 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 dale ahí está finito óyeme finito pauta mira la mascarilla finito pauta ahí está nadie para finito nadie más tiene una mascarilla aquí con el nombre pegado aquí jay si no tiene mascarilla nadie las estamos perdiendo dale finito dale dale finito dale la vez anterior alex finito fracasó en este evento ah 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 osea que no solamente para que lo sepa yolanda dile algo finito yolanda alex ayúdalo finito dale a la una a las dos y a las tres ahí va ahí va y va bien 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 ay ay no quedó un canto por fuera finito gracias yolanda por haber participado finito está casi despedido dale para allá dale para allá ok bueno adolfo vamos a hablar aquí para que tatín ahí ahí está fondo tatín fondo tatín fondo tatín fondo tatín ahí está como era adolfo que tenemos a maria mis amigos como le estaba contando anoche se fueron los 22 mil 222 dólares con 22 centavos y tenemos a la ganadora aquí a maria a maria 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 ven para acá mi amor que bueno tenerte con nosotros maria te felicito de verdad te van a traer un micrófono ahora para para hablar contigo mira maria ustedes son de carolina por ahí de carolina y con quién andas hoy por ahí con mi hija lisandra lisandra ven para acá vente aquí con mamá ahí está lisandra maria yo me voy yo me puse más contento ayer contigo cuando yo cuando salió el nombre yo me puse pero mira contento que hasta ronco me quedé de lo contento lo grité por aquí yo me pongo bien contento cuando la gente si a mí me me exacto pégate un poquito más este por aquí maria pues nosotros nos pusimos bien contentos cuando tú viste tu tu nombre que tú pensás tú estabas bien del programa si yo y cuando tú pero lo que pasa es que yo no veía bien ajá ella ella te lo dijo tu nena te lo dijo ella fue la que lo vio que como te dijo te gritó te gritó que te dijo mami como te dijo mami bien duro que lo oyeron en la esquina lo oyeron en en todos lados por ahí todas las casas exacto bueno acá se escuchó y cuando entonces yo te llamé que tú viste el teléfono que estaba sonando ahí dijiste ahí dijiste yo tenía el teléfono en la mano y yo estaba frente al televisor para ver mi nombre ahí ajá y cuando tú dijiste cuando ya cuando el teléfono sonó ajá por aquí yo dije puerto rico gara tú me oíste dijiste puerto rico gara y después te dije felicidades por lo de los padres si tú te ibas a imaginar que de todas esas personas porque entraron doscientas jamás doscientas quince mil personas jamás tu nombre era el que iba a salir y ayer mismo fue que me inscribí wow doscientas veinte mil personas sí maria yo te deseo lo mejor del mundo te deseo muchas felicidades gracias como dijo ahorita nosotros puerto rico gana este este el concepto de este programa de juego que nos dieron la oportunidad de hacerlo aquí en telemundo es eso mismo que de alguna manera nosotros podamos llegar al pueblo y ayudarnos nuestra ayuda como lo vamos a hacer contigo que te llevaste entonces puerto rico gana y yo gane muy bien muy bien así que muchas felicidades maria gracias el aplauso para maria se llevó 22 mil 222 dólares felicidades maria ahí está maria se llevó los 22 mil 222 con 22 dólares felicidades maria feliz y edad a la nena a la hija vamos a una pausa este puerto rico gana ya te bendiga maria feliz feliz ¡Tevaría!